Creo que debemos cambiar la perspectiva, ¿verdad? De complejo a simple, ¿verdad? Porque todo, en esencia, todo nos aporta para nuestro crecimiento. Pues todo eso que nosotros vivimos, a veces aunque parezca bien difícil o bien imposible, estos son tesoros para tu trabajo, sobre todo si eres actor. ¿Por qué? Porque el actor proyecta vivencia. El actor, nosotros esencialmente lo que hacemos es darle vida a historias contando historias, ¿verdad? O sea que si nosotros no tenemos ese registro, ¿verdad? Y no tenemos esas vivencias, esas experiencias, no sabemos cómo conectar con las historias. No sabemos cómo realmente ser empáticos con la historia que tenemos al frente o con el personaje que tenemos enfrente. Así que en ese momento que yo empecé a aceptar esto, algo en mi cabeza hizo clic. Y fue como, ok, wow, realmente no puedo arrepentirme de nada.